A introducir a mi querido Alejandro Torres, yo considero, mi querido Alejandro, que el próximo sexenio tendrá que tener mucho más apoyo y movilización en las calles que el de López Obrador, porque López Obrador es una figura única en la historia y como él son líderes que nacen cada no sé cuánto tiempo, no hay quien dice que cada siglo, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que para el próximo sexenio, si no arropamos, si no estamos alrededor de Claudia, si no la cuidamos, si no respaldamos este segundo piso de la transformación, va a estar muy amenazada con respecto a todos los poderes que se están empezando a afectar, sobre todo con esta reforma que pretende el presidente López Obrador con respecto a las pensiones, que es una de las más radicales que ha mandado o que está planeando en todo su sexenio. ¿Cómo ves esa parte antes de ir al tema que traes tú, mi querido Alejandro? ¿Qué tal, querido Jonathan? ¿Cómo estás? Pues yo coincido mucho contigo. Creo que incluso adelantándonos, no solamente pensando en cómo va a ser esta operación del próximo gobierno y cómo va a ser posible que avancen las reformas en el siguiente periodo de la transformación durante el gobierno de la doctora Claudia Shemo. Yo creo que en estos momentos es esa configuración la que se está definiendo para ganar la elección del dos mil veinticuatro. Y pues ahí hay dos caminos. Apostar por un lado a las alianzas con sectores empresariales que son importantes. Se hicieron también en dos mil dieciocho alianzas con el poder económico para que avanzara la transformación, para convencer de la importancia de que el camino para el país sea el camino de la decencia, de la honestidad, del combate a la corrupción, del combate al narcotráfico. Y devolver a un desarrollo que sea mucho más equitativo para todas y todos. Pero también pues en este proceso se está definiendo también ciertas alianzas que se han hecho durante años todavía con líderes sindicales, con ciertos sectores que en el pasado pues habían estado colaborando con el viejo régimen y ahora están en la cuarta transformación. No han estado teniendo una alianza con el gobierno del presidente López Obrador, pero yo creo que la alianza más importante que debe hacerse es precisamente con el pueblo, porque al final de cuentas estamos apostando porque haya una democracia verdadera y que si apostamos por ganar en las urnas en dos mil veinticuatro, porque hemos escogido el camino de la democracia, el camino de la lucha político electoral, si bien esto es así, no puede ser ganar votos a toda costa, no puede ser ganar elecciones y ganar en las urnas sea como sea, sino ganar a través de la conciencia, ganar a través de una alianza, de un pacto profundo con el pueblo de México. Y nuestro principal escenario de disputa pues es principalmente justo en las calles. El movimiento de regeneración nacional se ha caracterizado precisamente por no operar con dinero, por no operar con grandes aparatos mediáticos. Sabemos que muchas de las instituciones del Estado todavía se tienen en contra. Es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el caso del Tribunal Electoral, es el caso del Poder Judicial en su conjunto y por eso es que por mucho que pareciera no tener un efecto jurídico, un efecto inmediato en el activismo del pueblo en las calles, realmente esto es lo que marca la historia y realmente esto es lo que va a determinar el rumbo de la nación el próximo año, bueno, este año y en la próxima elección ya que es en unos meses. Yo creo que realmente es a lo que se debe de apostar y en el pasado fue así como la política de masas del presidente Lázaro Cárdenas hizo posible avanzar con la expropiación petrolera, por ejemplo, precisamente con la movilización social, con la movilización de todos los sectores obrero, campesinos que salieron a las calles a apoyar la política nacionalista popular del presidente Lázaro Cárdenas, que salieron a defender a la industria petrolera y fue así que se pudo enfrentar a los grandes intereses nacionales y extranjeros que se oponían a estas nacionalizaciones que hizo el presidente Lázaro Cárdenas. Creo yo que si se apuesta por una profundización de la cuarta transformación, este tendrá que ser el camino hacia 2024 y en adelante. Muy bien, pues sí, así es. Coincido completamente y que Alejandro a ver nos traes un tema que parece importante porque se da a conocer que pues hay una lo que nosotros ya habíamos dicho y lo sabíamos, no, pero no es lo mismo que lo que lo sepamos a que ellos mismos se exhiban de esa forma como se exhibieron, que la alianza que ellos tienen tiene que ver con el poder solamente, no con la ambición al poder, a los puestos, al dinero, al presupuesto, a tener una conveniencia, pero no tiene nada que ver. El pueblo es ajeno a sus intereses, a lo que le interesa el pueblo. Ellos les vale. Los deja ver como unos vulgares completamente, que ya lo sabíamos, Alejandro, pero que no deja de ser muy, muy revelador, ilustrativo que estas cosas se ventilen de manera mediática, de manera fuerte para poder saber qué significa esta alianza política entre el PRI y el PAN. El caso de Coahuila, que es uno de los casos en donde me parece que ya hay un rompimiento por parte de esta alianza corazón o cómo se llama esta alianza, pero que bueno, no tiene nada de corazón, no tiene nada de eso. Tiene todo más bien de ambición, de tener lugares, de tener espacios de poder, de tener espacios en donde tengan manejo de presupuesto y de dinero. Y eso me parece que es importante también no dejarlo de vista y no dejar de mencionarlo. ¿Cómo ves? Sí, pues ayer fue la noticia que se filtra este acuerdo político electoral que hizo Marco Cortés. Marco Cortés con la dirigencia del PRI, con Alito Moreno y el entonces candidato por el PRI, que encabezaba obviamente la coalición en Coahuila, Manolo Jiménez, hoy gobernador de Coahuila, con Rubén Moreira también, este actor político de los Moreira, PRIista, también con un pasado de corrupción muy conocido en todo el país. Y bueno, pues estos personajes firmaron como el propio Marco Cortés, no por una filtración de latinos, latinos no hace ese tipo de investigaciones. No llega tanto Guillermo Sheridan y el grupo de investigadores y especialistas que tienen en latinos, sino que la propia oposición y los propios líderes de la oposición tienen que salir a ellos mismos. Son criminales, confesos, ellos salen a exhibirse solos. Uno no sabe ya si es por ignorancia, por torpeza de las dirigencias de los partidos o porque realmente se saben tan impunes con el Poder Judicial, saben que tienen tal nivel de protección con los jueces y magistrados de este país, que saben que pueden publicar en sus redes sociales un delito como este, que fue el que compartieron el día de ayer, porque es un delito llevar a cabo un acuerdo como el que ellos firmaron en papel el año pasado al firmar la coalición rumbo a la elección de 2023 en Coahuila y en Estado de México. Pero en el caso de Coahuila, solamente para hacernos una idea, que es lo que nos hace el favor de ventilar Marco Cortés el día de ayer, pues se comprometen, entre otras cosas, a entregarse, entre ellos a pactar territorios, esto es distritos locales, distritos federales, secretarías del propio Estado, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, fiscalización, medio ambiente y turismo, dice 20% de las subsecretarías, organismos descentralizados, desconcentrados, subsistema de educación y, ojo aquí, con los que continúan, Instituto de Transparencia, pactan también los institutos de transparencia, ellos tan defensores de los organismos autónomos, tan defensores de la transparencia, pero en los hechos, como su auténtica doctrina es la hipocresía, en los hechos ellos se entregan y conciben a la política como un reparto del poder y de los bienes públicos. Entonces se entregan al Instituto de Transparencia, no por supuesto para llevar a cabo una correcta fiscalización del gobierno que ellos van a tener, sino para tener en su poder este instituto y que por supuesto sea una simulación, no sirva para nada el Instituto de Transparencia. La descentralización, la infraestructura de agricultura, agua, junta de caminos, lo ponen como algunas opciones, es como carta a los Reyes Magos del PRI de Alito Moreno, dicen 20% de los registros civil y oficinas de recaudación, 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, seis notarías y la ratificación de un magistrado. Entre otras cosas, además, ciertos compromisos hacia 2024, que seguramente eran los que ya no se estaban cumpliendo, que en este momento de las definiciones de las candidaturas en todo el país, pues no estaban ya cumpliendo con los acuerdos a los que se comprometían también para repartirse el territorio rumbo a 2024. Y es que esto es solo una muestra de lo que han hecho, no solamente en los últimos años, sino desde hace más de 36 años, desde que se forma el pacto, la alianza del PRI y del PAN, lo que en un inicio el presidente López Obrador bautizó como el PRIAN, la mafia del poder, es lo que vienen haciendo desde hace más de 36 años con el país, repartirse los estados, repartirse las instituciones, repartirse los bienes de la nación, los ferrocarriles, las empresas del Estado, Pemex, repartirse la industria eléctrica, repartirse las instituciones, pues todas las instituciones y bienes del Estado que había antes del neoliberalismo para entregarse las antres de ellos. Y esto es una clara muestra, evidentemente muy corriente, muy simple, hasta muy chafa, de un documento que ellos firman autoinculpándose de los delitos que aquí están cometiendo de entregar los bienes públicos como si fueran un asunto privado. Entonces, pues esto refleja lo que son, lo que siguen siendo y no van a dejar de ser hacia adelante. Seguramente eso mismo firmaron en el Estado de México en caso de que fueran a ganar el Estado de México, que por supuesto no ganaron. Y lo mismo seguramente ya hicieron con la Ciudad de México y con el país para la elección de 2024. Ojalá, ojalá estas investigaciones que también se hacen por ahí pudieran filtrar más de estos acuerdos para que pudiéramos conocer y el país, la nación pudiera saber cuáles son los acuerdos y qué alcance tienen los acuerdos, los pactos que tienen entre la mafia y el poder. Le das a un punto bien importante, mi querido Alejandro, que es la parte de la repartición. A lo mejor la lista que vemos en Coahuila hasta suena, como tú dices, hasta vulgar zona. Es bastante vulgar el decir. Y ya imagínate los tonos ahí de Alito, que es una finísima persona, negociando con el otro de Marco, no de el 20 por ciento del Poder Judicial, el 20 por ciento de acá, de las notarías y repartiéndose hacia el botín. Imagínate esto es solamente un retrato, pero dices muy bien con respecto a nivel nacional. Cómo se estarán repartiendo o cómo están pensando repartirse a la nación si se vuelven, si volvieran ellos, que hoy evidentemente que no va a suceder, pero en ese escenario, cómo se están repartiendo, cómo se repartirían al país, no? Imagínate eso. Pemex para Alito Moreno, este la CFE, no sé para para quién más dentro de los de ellos. El negocio del crimen organizado, las privatizaciones de lo que viniera. O sea, imagínate el escenario de lo que podrían ellos hacer si en una escala tan pequeña de un Estado de la República, todo lo que exigieron hasta hasta la imposición o de un magistrado, la cuestión de la transparencia, que además eso, la transparencia tiene un sentido en la parte en la que ellos podrían tener una manera de presionar, ya estando ahí en esa transparencia, de presionar a que cumpliese ese gobierno, no? En este caso del PRI, con todas estas, con todas estas solicitudes, peticiones que se que se hicieron, o sea, como una manera de presión. Por eso tal vez que quieren el Instituto de la Transparencia. Si no me cumples, empiezo a hacerte investigaciones o si no me cumples, empiezo a presionarte con la corrupción que vas a generar. Mientras no me no me incluyas en esa corrupción, yo la voy a dar a conocer. Es decir, si lo que estamos viendo es una forma de cómo se repartieron Coahuila, de cómo pensaron repartirse el Estado de México, de cómo están pensando repartirse con el cárter inmobiliario la Ciudad de México y de cómo se repartirían al país. Por eso yo he dicho si ellos logran truncar la transformación, vendrían a destruirnos. O sea, vendrían por todos. Me acuerdo mucho de un video de Cristina de Kirchner hace unos años cuando advertía de lo que hoy, por desgracia, sucedió o ya está sucediendo con mi ley cuando la estaban persiguiendo de manera jurídica o de manera tramposa y totalmente vergonzosa utilizando las instituciones y las leyes para encarcelarla. Ella decía si ustedes creen que vienen por mí, están muy equivocados, vienen por ustedes, vienen por el salario de los trabajadores, vienen por las privatizaciones, vienen por los derechos ganados del pueblo durante tanto tiempo y eso es lo mismo que estamos viendo acá, el reparto vulgar, cínico, muy, muy, muy congruente con la política que profesan, con la política con la que se han beneficiado, con la que se han saqueado al país, con la que han empobrecido al país en una escala muy pequeña, pero esa es la escala de cómo se repartieron el país durante tanto tiempo, por eso lo desgraciaron y cómo lo van a seguir repartiendo si en algún momento, tal vez no Xochitl, pero en el futuro, lograrán volver a la presencia de la República, Alejandro. Sí, es un ultraje a la nación lo que ellos ya están planeando, lo que cometieron durante tantos años mientras tuvieron el país en sus manos y es lo que plantean seguir haciendo, no han cambiado, son más de lo mismo, más allá de que hayan puesto a Xochitl Galvez o a quien hubieran puesto al frente realmente quienes siguen decidiendo y quienes firman estos acuerdos, son ellos, son ellos mismos, son el mismo grupo oligárquico, neoliberal que quiere repartirse el país y que afortunadamente a pesar de todo lo que se robaron en el pasado, queda mucho país, queda mucha nación, México nunca fue un país pobre como siempre trataron ellos de hacernos creer, basta con ver lo que ha hecho el presidente López Obrador en tan solo 5 años de gobierno, de manejo de los recursos públicos con honestidad, con lo que se ha recaudado año con año, que hay que decirlo, es producto del trabajo de millones de mexicanas y de mexicanos que pagan impuestos, que pagamos impuestos y que eso recauda el Estado año con año para poder seguir haciendo obras, para poder destinarlo a los programas sociales y con eso basta para levantar al país hacia adelante, hay suficientes recursos y afortunadamente, como han sido no solamente gastos sino inversiones, lo que se ha hecho en el gobierno del presidente López Obrador, a largo plazo estas inversiones van a rendir sus frutos y va a haber mucha riqueza que se genere en este país para poder repartirla porque para poder repartir y distribuir la riqueza tiene que generarse y es justo lo que se está haciendo, generar riqueza pública que se pueda distribuir de manera adecuada de una forma mucho más igualitaria hacia los próximos años y pues aquí ya dependerá de la gente, de la gente en 2024 si decide seguirle dando algunas cuotas a estos personajes, a esta mafia que concibe el poder público como un negocio privado, como un negocio familiar y no deberían con esta forma de hacer política que tienen tener derecho ni siquiera a una concesión, a una diputación federal, local, a una presidencia municipal porque como lo ha dicho el presidente López Obrador, el presupuesto público es bendito precisamente por ser producto del trabajo de millones de mexicanos y de mexicanos y también debe entenderse esto como no solamente una forma del PRI y del PAN de hacer política sino una forma de hacer política neoliberal que ha predominado como bien dices en muchas partes del mundo en donde el neoliberalismo se ha instalado ha sido un sentido común en donde la normalidad era precisamente repartirse el poder público de esta forma y esto es lo que también debe de combatirse dentro de Morena hacia los próximos años una vez que el presidente López Obrador ya no esté en la conducción de este movimiento en la conducción del gobierno debe de mantenerse esta guía ética moral como una forma de hacer política en la que no solamente señalemos al PRI y al PAN por estas prácticas sino que se entienda como una forma de hacer política que también puede afectar a todos quienes no pasen por un proceso de formación de formación política y hay que decirlo muchos de los chapulines que han salido huyendo del PRI del PAN astutamente augurando la derrota que van a tener en 2024 pues ellos vienen con una mentalidad de repartirse los cargos de esperar un pedazo del pastel que tener en los próximos años y hay que predicar de este lado con el ejemplo en la cuarta transformación y combatiendo esa forma de hacer política que como decía por ahí Gramsci pues lo lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer y es en donde más debe de combatirse con mucha fuerza esta forma de hacer política muy bien y querido Alejandro pues te agradezco que estés con nosotros de nuevo en este en este año 2024 donde vamos a a tener muchos temas y mucho que comentar en esta coyuntura electoral que más que una cuestión meramente de cuestiones políticas o electorales es la disputa por el país si podemos construir el segundo piso de la transformación o se va a truncar la transformación entonces creo que es fundamental tener voces como la tuya y te agradezco mucho que este año estés de nuevo con nosotros en este espacio que es tu espacio de resentidos nos vemos el próximo miércoles te mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo querido Jonathan y un saludo y mis mejores deseos para este 2020 24 a ti y a toda la audiencia un fuerte abrazo fuerte abrazo mi querido Alejandro Torres que importante lo que nos está comentando y lo que